Todos lo tenemos claro, el Ministerio TIC está conectando y transformando el país y dentro de los muchos proyectos que aquí se crean. Hay uno que no tiene antecedente alguno y que definitivamente tiene todo nuestro corazón, el proyecto de conectividad de alta velocidad. La fibra óptica es un gran logro, pero también queremos llegar a los lugares más recónditos de Colombia. Aquellos donde la fibra no llega. Como al Amazonas, la Orinoquía y el Chocó. Y no solo con torres de comunicación, redes de acceso o conectividad satelital. También con puntos Vive Digital. Con kioscos Vive Digital. Con internet para hospitales, juzgados y escuelas. Con internet para hogares de estratos 1 y 2. Y con zonas Wi-Fi. Con capacitaciones, alfabetizaciones digitales. Y socializaciones permanentes para todos. Y cuando hablamos de todos. Hablamos de indígenas. Población afrodescendiente. Soldados y policías. Niños y jóvenes de todas las etnias. Y toda la comunidad en general. ¿Cómo no tener el corazón puesto en este proyecto? Sí, con el trabajo de la Dirección de Conectividad y de todos en el Ministerio TIC. Ellos podrán tener internet, telefonía y televisión. En la mayoría de los casos, por primera vez. ¿Cómo no tener el corazón puesto en este proyecto? Sí, por eso es que en la Dirección de Conectividad estamos conectando a todos los colombianos.